ganamos uno piper casi hacemos doblete quedamos segundos vamos a quedar segundos ahora casi casi ganamos está muy cerca hacer el doblete que no puede ser hemos muerto en terreno sufrimiento ahí está pan viva emanuel está al forna y van viva sabe quién creo que va a dar por esto el que ha tirado tú abajo con el martillo que se me parece que nadie lo ha matado pues creo que el daño de caída no te hace nada no solo el martillazo no solo el martillazo pero yo creo que ha sido ese cabrón vamos a vivir no ha conseguido ganar pandy me ha dicho hasta que ahora estás en un ratillo es que acaba de entrar mi hermano y ha hecho algunas con mi hermano quieres echar tú unas partidas ahora piper o no puedes que puedes un par de partidas me espero haces bien aprovecha mañana o pasado va gente yo voy a ir a ir a los blancos a la casita de charla ahí va gente yo voy a caer aquí yo lo he morado acá hay uno abajo voy a caer más cerca abajo de vosotros acá hay uno acá hay una mira ahí donde he marcado donde he marcado hay un tío y aquí al lado tengo yo a otro que no tiene arma he matado uno que estaba cociendo un arma a la venga menos más yo lo acabo de matar a la boca eh menos más yo estaba ya preparado para para la condena ya escucho una llama hay una llama hay una llama sí hay que hacer la mía la llama aquí está 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 ¿estáis combatiendo? si tenéis a alguien para eso avisar si tenéis a gente yo por ahora ya no veo a nadie por ahora yo por aquí estamos todos juntos más o menos ¿no? sí no cabrón que estaba detrás tira así entera vale claro hay gente eh yo era estaba hablando eh que cabrón a ninguno eh no a mí se lo ha mandado uno izquierda izquierda no 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 sí cero construcción eh distante sí tomas demasiados malos para jugar ahí 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 construcción de hecho yo he jugado empiezo a jugar Fortnite porque tiene sin construcción si no no juego no me gusta oye qué miedo así de cualquier juego de construcción tipo Minecraft Fortnite con construcción y tal no me gusta está aquí está acá pim 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 patatá pim aquí hay un cofre a tope fruto ese fruto como me lo se merece una prima no muerto no del tirón vale esto que es escopeta atornadora esta yo me la había cojido no tengo otra cosa yo he tirado unas caras aquí verde pero si mira a mí se me gusta si mira sí mira el sí sí si mira aquí está no no tengo un azul y aquí va a comprar un francotirador morado el tirador de signo coño que me compro yo uno y aquí hay un tipo para hablar empanada empanada hasta hasta el Neymar empanadísima al Neymar si lo tengo viene el bicho ¿no? no es mi madre el bicho el bicho que viene el bicho mira, 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 mira visto esto es lo que digo que me falla el remote y se me mueve solo se me pone mirando la cámara para cuenta así para arriba y no tengo control durante unos segundos y me da un coraje oye, ¿quién vio cuando dijo Messi ¿qué miras, bobo? ¿qué miras, bobo? ¿a quién se lo dice? ¿a quién se lo dice? a un holandés a un holandés ¿qué miras, bobo? échale, échale ¿qué miras, bobo? a bobo, eh y al Ronaldo llorando el pobre y al de que estén al Ronaldo llorando a ver es a su último puto moro ojo Marruecos, eh a España ya ya a Portugal ¿te imaginas que la final es Croacia-Marruecos y se van fuera Argentina y Francia? ¿sería? puede, puede ser es que ya está a mí está sorprendido ya como está saliendo todo está haciendo le disparo por la derecha por este equipo Marruecos 3 te defienden bien no le meten ni un gol te meten ni uno y ya pica para ti se paró dos en el penalti, eh ha subido para arriba ahora estamos llenos estamos llenos ahora somos cuatro no sé que le he pillado que pego saltos así como con gravedad que coño y este pez mira es el pez del pueblo pulido ¿da algo? un mojón da un mojón un mojón seguro que este tiene que ir a algún lado la bicha vamos chicos corres corre que viene el bicho que viene el bicho que viene el bicho que viene el bicho viene alguien por aquí por donde estoy yo no le veo a Manu al Carmen viene esa mía no veo a nadie me están disparando mira 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 aquí por ahí le están disparando por ahí le están disparando por ahí le están disparando si me van a revivir lo van a revivir al amigo lo van a revivir madre mía eh que matanza la matanza es de esas aquí un de mira de roja hay que irse disparos ahí he dejado yo escudos atrás macho ahí va uno ahí ahí va una está detrás está detrás detrás de donde le he marcado le quita 150 muérete que te queda un top que cabrón mira tiene escudos a mí tendría que matar algún pollo bueno eh para aviarme del poco de vida que me queda que me he gastado aquí muchos tiros enfrente si veis flores o algo avisadme ahí hay un pibe joder joder hay le he dejado calentito hay más en la derecha detrás detrás de la casa detrás de la casa ¿esto te cura? ¿el bus este? solo se acudo pero te mida también Me pongo la tenida en la ayuda, me pongo. ¿Vale? Ah, loco. ¿Vale? Uy, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho. El bicho, tiene pacote. Me cago la puta. Y de aquí hay una. Y de aquí hay una. Y de aquí hay una. No te da tiempo ni a decirlo. No, no, yo la tengo azul, la iba a marcar. Ya, ya, sí, es que hay una. Y yo. Me he quedado. Hola, buenas tardes. ¿Qué coño? Ay, qué asco. Que quería abrir el cofre. Se me pone a comprarle no sé qué mierda. Lo pilla. Se van a quitar el carnet, Manu. Su tarjeta amarilla por la conducción. Enfrente. Al globo. Me ha matado. ¡No! Qué hijo de puta. ¿Puedes marcarlo? Al que te ha marcado. Está arriba, está en el cielo con un globo. Me ha matado. Le veo, le veo. Muerto. Está muerto. Tengo botiquín. Una corona. Has hecho daño. El control. ¿Por qué me falla? Muy rápido. Muy rápido. Muchas gracias. Aquí hay botiquín. Tengo, tengo, tengo. Dos de todos. Aquí hay uno mal está aquí. Eh. Me han tirado las zapoetes, tío. Aquí. Tira ahí para adelante. Qué pena. Me estoy asegurando. Tranquilamente. Van con las zapoetes. Están arriba ahí. Dos por lo menos, eh. Sí. Bah, me han tumbado otra vez, macho. Qué pena. Está haciendo ahí muy bien. Ya, no me lo muerto. Manuel. ¡Mucho, no me lo muerto! Yo no me disparo. Joder, esta vez, tío. Mira, está muerto todo. Qué me dispara de él. Y le está curando el perro este hijo de puta. Ajá. Voy a poner aquí para que no te cure. Ajá. Ajá. No te ha curado, gilipollas. Ajá. 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 Si no tenéis spray no lo cojáis porque ya pica, ¿eh? No, no. Veo y creo que tu tienes martillo. No me importa Pues te he marcado desde el inicio Yo creo que será... ¿Lo has cogido? Si No, yo no tengo martillo La pido a alguien Aquí hay uno, eh Corre tío, Manuel, que te pica Corre, 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 corre Voy a ayudarme Marikatú Ya le puedo pido algo Vente, yo te doy arma Voy a coger esto Y que oscuro, tío Ah mira, me ha mandado una pistola nomás, morí Vente, vente, que yo te lo, mira Vente aquí donde estoy yo Que hay escudo grande y dos pequeños Y un sufusil azul Y un sufusil morado te dejo aquí también ¿Vale? Vale ¿Vale? ¡Joder! ¡Qué asco eres! ¡Vale! ¡Se va solo, loco! ¡Vale, vale! ¡Hay tantos aquí! Yo solo tengo sus sufusiles Hay una arriba ahí La detrás vuestra, la mía ¿Detrás, detrás? ¿Aquí, aquí, aquí? No, te vienes por ahí ya ¿Aquí, aquí? ¡Guau! Aquí, aquí, coge cosas Aquí hay una corona Tirado en el suelo Hay muchas coronas, hay muchas coronas Vamos a curarle Pero ahí los tíos tiran el suelo Coronas veo un montón ¡Ay, coño, que está muerto! ¡Joder! No me das cuenta, tío No me das cuenta, tío Y tío, me viene diciendo Voy a coger muchas cosas Tirado en el suelo Yo, ¿por qué lo has dicho? Bueno, si yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco No es que he estado yo sin pistola y nada No, estoy ahora Coge la pistola esa Que tiene la pistola Que tiene la pistola Que está llenando el culo Tengo la mano Espera, que voy a coger la arma Voy a coger esto Es ahí Emanuel Corona Para pillar, ¿eh? Disparan, disparan Es Manu Yo Corona tengo ya, creo Si falta solo más Ya tenemos todo Corona Pues el de centro rojo Carga doble, carga doble ¿Cuántos quedan? ¿Tres? ¿Tres? Sí Mira, mira, mira Arriba Yo no tengo larga, tú Para ignorar Si no tenéis larga No te veis Joder, un alesquindado, tío Lleva otro pa' aquí abajo Lleva otro pa' aquí abajo Sí Quieto, quieto Eh, nos están apuntando Nos están apuntando Lo deja acercando Sí, le he metido dos tiros Vamos al círculo, venid Venid aquí, chicos Aquí viene el círculo Aquí acaba el círculo Venid Ellos siguen del mismo lado, eh Se cierra aquí, eh Ahí están Aquí, si os venís detrás de la casa Aquí se cierra, eh Donde estoy yo Mierda Si es que no círculo aquí Así que que vengan ellos Si no tenéis largas Yo sí, pero Están muy lejos Toma, Marta, ven Que te doy una larga Que tengo dos Yo tengo un fusil Cógete eso Cógete eso, Marta ¿El qué? De abajo, tío Aquí Tengo un fusil Bueno, espérate Que te lo llevo Que te lo llevo Tengo un fusil Tengo un fusil Aguanta, aguanta Por aquí detrás Aquí se cierra, eh Vienen por aquí, eh Venga, chicos Marca, marcas Marcas Que estoy disparando Marcas Allí, allí Están los dos aquí Tomas por culo Ya, ahí Ya está ¡Bajo! ¡Oh, ya! ¡Dicatoria magistrada! Ya, no se me pira, tío Buenísima Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ahí, ahí Con cabeza Oye, se he matado, eh Ojo Ojo Mucha subsistencia he hecho Siete eliminaciones Que ha pasado Que ha pasado que Albertus Lucas Ensé igual Marta Y su corona se han llevado Pim, pam, pum Toma la casita Si, encima con coronita Buenísima Buenísima ¿Ves cuando te pongo a ti de líder, Manu? Yo no, yo me he hecho los niños y me voy a despertar ya que... Hola Bunchito ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Llevamos dos bicotorias hoy en el Fortnite y en el Fall Guys hemos ganado 4 Son las 7, yo las último Últimita partida chicos Ganamos la última, a ver que hice la bola 8 Pues yo cuando me tomo aquel nota en la tormenta le iba a curar el personaje que yo he contratado me he puesto a su lado y ha dejado de curar y se han muerto los dos Claro, porque se te ha puesto a matarte a ti, ¿no? Se ha cambiado de curarle a matarte Se ha girado a mirarme a mí No lo cura Claro Está bien Pero eran dos, lo bueno es que ha salido Ha salido todo de la tormenta y lo han vestido iguales del ceporro verde Se han muerto en la tormenta los dos Ha estado buena Claro, si yo la había dejado súper temblando y claro, al final de la tormenta lo ha matado Se dice cuántos kills 11 amigo, y esta última 11, y creo que la anterior creo que he matado a nueve Está muy bueno ahora vamos a echar la última ya vamos a echar la última ya partida así nos vamos con una dicotoria en la temporada anterior mi récord fue 17 en una partida fue lo que mejor he hecho matar a 17 nunca he matado a esta cantidad más y en esta temporada mi récord ha sido 13 en esta temporada nueva capítulo 4 temporada 1 ha sido 13 mi récord y el soplazo eso que como son picos los puños si grande mal muelle al turrón al turrón al turrón emmanuel pandy luego para que os sepas pandy está el fornite vale vamos a nosotros ya la última a la peña le está empezando a gustar el fornite a ver y night card también está jugando al fornite pero pandy ve un grupo de 4 y con night card ve un grupo de 3 así que eso ya como tú ya te metas para que lo sepas para que lo sepas para que lo sepas para que lo sepas manuel más ha revivido 3 veces creo a mi me habéis revivido literal entera me estaba ya muerto 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 si el doctor el manuel la hemos revivido varias veces el doctor el doctor le llaman va gente yo voy a caer aquí hay un círculo de estos para coger cositas si voy a intentar caer arriba yo voy a caer aquí que me coge el blanco oiga mierda ah me lo ha quitado bueno un botiquín solo en la parte no te creo ahí hay un pavo allá aquí tengo 3 donde manu y yo ya estoy ya estoy no hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí tengo muy pocas balas aquí aquí donde estoy yo a marcar pasos por aquí si no se lo he visto aquí aquí tiro por delante no tengo balas estoy sincero balas y hay otro y no tengo balas me cago en todo donde hay otro aquí aquí no marcar pasos por aquí mira mira pero está huyendo tengo un bidón eh ahora lo tiro tirado 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 aquí hay uno aquí hay una aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno venga que tiro el bidón chicos aquí lo tiro eh tirado a ver ove la cobertura 2, 3 y esta aquí y esta aquí y este ¿Alguien quiere el fusil Excalibur? Si la quieres Emanuel, dispárame. Si quieres la fusil Excalibur, dispárame la cierna, si te la doy. ¿No? Lo dijo es que la bandera. Aquí hay un martillo, a ver. Tengo, tengo. Si es un fusil, si mira me lo decís. Ah, mira, voy a dejar aquí la Excalibur, eh. Yo quiero un fusil. Yo tengo unos gris ahora mismo. Y si quieres un martillo, aquí tenéis un martillo. Pregunta a Manu, ¿a quién le va? ¿A Marruecos o a Francia? Buenas. Busito, te pregunta. Pregunta a Manu. ¿Quién le va a Marruecos o Francia? Odio a los franceses y los marroquinos eliminaron así que... Pero si no los franceses a los marroquinos. A ver, vamos a regalar puntitos a Busito. Busito 2021. Ya tienes puntos, Busito. Regalo de la casa. Estamos echando la última, Forziño. Ha tardado mucho hoy en regresar. Hemos ganado dos. Pero están jugando Pandiva y Naika. Lo digo por si quieres viciar. Para que lo sepas. No me gustan los ítems que me han robado. Gracias a ti por pasarte. Muchísimas gracias. No estamos muy lejos, pero si queréis nos vamos bien. De estos que quedan, de los que quedan de la Copa del Mundo, quiero que quieran y probar. Gracias, Marta. Campeón, Croacia. A mi la verdad es que no da igual ya quién ganó. Eh, está marcado que no iba aquí, eh. Creo que ya hay que ganarse Japón. Me entretuve con el Fall Guys. Ya como no está Luis Enrique, ya no pasa por España. Eh, acabamos de ganar, Lucas. 11 muertes, Lucas. 11 muertes, Lucas. Estaba aquí lo amarillo, tío. Allí ha caído alguien, allí. Estamos haciendo la última. La final será Argentina-Marruecos, Manu. ¿Dice Busieto, Manu? ¿Te dice? Que va a ser la final Argentina-Marruecos. Sí. Es que va a ser Marruecos. No, va a ser Croacia-Francia. Pues ahí va a tener la contraria, Busieto. ¿Tú ha visto quién va a ganar? Escribí en el chat. ¿Quién va a ganar? Yo creo que Lucas va a ir a Argentina. No sé por qué. Anda, ya modo pro Marta. Nooo. Soy una boluda. Una boluda, manca. A ver. Están dentro del castillo, que se están matando al bicho, al jefe. ¿A dónde vamos, chicos? Marcar para donde vamos. Vamos juntos. Vamos fuera de... Vente, Manuel. Vente, 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 que te estás quedando rezagado. Y nadie tiene tiempo allá, más o menos. Bordeando por aquí. Pues el del desafío anda por donde estáis vosotros, eh. No sé si Jorginho está también en el Fortnite. Podéis jugar juntos porque yo voy a echar la última y ya lo dejo. Si queréis jugar ha quedado ahora entre vosotros que podéis suscribir. Estoy yendo a donde estáis vosotros, por antes. Estamos juntos, estamos juntos los patos. El del contrato tiene que estar súper cerca, eh. Sí, sí, sí. Anda, anda ahora. Ahí arriba, se está. Tiene que estar... Tiene que estar detrás nuestra, fíjate en el contrato, eh. Está curando una aquí. No, 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 no. Ahí no está, porque he roto yo eso y no estaba. Ha pillado el coche ese, que... Uy, que me he caído. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Aquí hay uno aquí delante, eh. Hay gente aquí delante mía, eh. Ellos, tío, eh. Ahí delante. Ay, me pide la montañita, coño. Sí. ¿Aquí? Ahí viene ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay otro detrás. Allí, allí. Muy bueno. Me ha tumbado, hay otro. Ahí, hay otro. ¿Atrás también? ¿He visto otro por aquí? A ver, a ver. Hay otro, me han disparado. Bueno, me ataquí al lado mío. Y no me ha matado. Qué bajo. Estaba al lado mío, tío. Como estaba escribiendo, no me ha visto. Claro, como estaba escribiendo, no me ha visto. Estaba quieta al modo ninja. No me ha visto, tío. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Pero qué coño? El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. ¿Me ha pillado el arma ese de cura? Sí. Estoy haciendo la clima de un solo. A este muchacho. Vamos a tomar. Ah, que te queda ganar en solitario. Coño. Aquí tienes spray, eh. ¿Por qué coño? No. Lanzar cohetes, ¿sabes que lo quieres? Ahí, ahí, lanzar cohetes. ¿Estamos lejos? Oye, estamos lejos, eh. Sí, estamos lejos, eh. Estamos lejos, tirar, tirar. Nos hemos quedado empanados. Hay gente ahí, eh. Por allí, y por allí se ha ido uno. Y por ahí, ha ido todo. Se tira por delante, se tira por delante. Sí. En el frente tenéis gente, eh. Comed frutalesa. Aquí está, acá no. Detrás de la colina, ya ves. La gallina, la gallina. La gallina cabrona, tío. ¿Dónde están? Hay uno de azul que... Ah, mira por dónde va. Mira por dónde va. No le pigo un hipopótamo en un castillo. Si hay otro golpante, eh. Uuuh. Uuuuh. Cómo es pobreza esta, Marta? Que te dan para correr, más... bastantes. ¿Cuál? La amarilla Uy, para Viene, viene, viene Viene el bicho, viene el bicho Viene el bicho, viene el bicho ¡Ay, que me reviento! ¡Corre! Están dando por la izquierda, ¿no? Sí Qué pesado, mira, los veo, los veo Qué pedo A uno Ahí Ha muerto, ha muerto ¡Ay, que me pillo! Uff Por los pelos de una ronata Carguen vuestras armas Vamos No 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 Ahí Ahí está, no lo veo ahora Joder, tres tiros y tres En todo este, le he matado A Toma Porcurio que estaba Derribado o eliminado con disparos en la cabeza ¡Ojo! ¡Macho! Hay una bala, ahora ¡Ojo! Esto estaba cerquísima a mí Y no la he visto ¡Qué mando! ¿Vale, no ves? Vale, no ves No lo procuro He derribado He derribado a uno He derribado a uno Yo a uno que estaba por aquí en Narnia también le he matado de lejos Si alguien usa lanzacohetes Tengo... Tampoco tengo muchas balas, tengo dos balas, pero bueno Vamos para adentro Por aquí ha tenido un vaso de arma, tío, está teniendo el bala Mira la moto, mira la moto, la moto... Por allí está el enemigo He ido con la moto para la derecha Por ahí va uno por eso Por ahí me van a hacer Ha tirado el coche No vayáis todos ahora que vamos muy bien Vaya, por aquí se ven luces, ahí, por ahí Estoy en la final Es de... Robado y hundido Vamos tú puedes, Jorginho, aquí detrás del árbol ¿Detrás del árbol? ¿Detrás del árbol? Ay, le deja calentito ese Detrás del árbol Jorginho... Están pegando aquí ¿Por detrás? Tiene unos motos Ay, le he caído Ahí detrás ¿Qué? Qué con... Ahí detrás Hay eso, ahí detrás En la cabeza, le da le quedas... Te quedo, me he caído Te quedo un toquecito, eh Te quedo un toquecito Te quedo un toquecito Ahí otro, Manuel Vamos a ver. Está echado de la roca, te estoy vacunando. Está a un toque. Hay otra aquí debajo. ¿Qué? Me está dando un aprovechadito por aquí. ¿Aquí, Keith? Aprovechadito. Aquí tengo uno, eh. Uy, va tu. Me va a dar daño. Me estoy yo, me estoy yo. Aquí en la casa hay uno, eh. Lo tengo aquí pegado. Va con martillo. Uy, me culo. Caliente la casa. Me ha llevado unas cuantas, eh. Vale, vale. No vaya, no vaya, no vaya, no vaya. Vente, vente, Marta. No vaya, no vaya. Ya lo ha dejado. Vamos a juntarnos, vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos, eh. Toma, Alberto, vente aquí. Que te tire un vidón. Mira, aquí se va a cerrar el círculo, eh. Tira aquí el vidón, Alberto. Alberto. Este para acá. Solo queda este, eh, de hecho. Solo queda este y hacemos doblete, chicos. ¿Se ha mirado? Sí. Yo tengo... Yo tengo banda de esta que... O sea, como se vaya a cerrar... Sale... Está ahí. Aquí se cierra. Se cierra, aquí. Está marcado. Aquí se cierra. Donde estamos nosotros, se cierra. Aquí es donde ella está, eh. ¿Dónde está? Aquí. Pero se cierra aquí, en esta casa. Donde estamos nosotros, se cierra. Eh, me han disparado, me han disparado, me han disparado. Ahí. Ahí. Ahí veo, eh. Está ahí donde he marcado. Detrás del árbol. Igual, hijo de puta. Cuarto. ¡Doblete! ¡Vámonos! ¡Víctor! Muy bien, muy bien. ¡Joder! Aquí sí, eh. Aquí sí. Muy buenas partidas. Sí, sí. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Albertus, Lucas, Sensei, Manu, Gai Marta han ganado y su corona se han llevado... ¿Estas las hemos matado? A diez. Flipas, eh. Flipas, eh. Flipas, eh. Flipas, eh.